Una movilización provincial por el problema más grave que todos tenemos en común, que es la cuestión edilicia. La mayoría de los guías acá no tienen edificio propio. En el ISAC lo tenemos, pero siguen malas condiciones y seguimos esperando la misma respuesta. ¿Tienen una población, una cantidad de alumnos de cuánto? Nosotros tenemos 600 alumnos y tenemos dos baños. Y aparte de toda la parte que está muy deteriorada, que es el ex hospital San Juan Bautista. Y bueno, tenemos obras públicas trabajando, pero la verdad que están pintando, están poniendo mosaicos, cuando el problema da... Nosotros no sabemos si hay un problema estructural, si puede haber peligro de derrumbe, no se hizo un relevamiento y tampoco tenemos un plan de obras que nos dé la seguridad de que las obras van a continuar y que van a seguir avanzando sobre los diferentes espacios que nosotros necesitamos. Soy del IES, Dandalgalá. Bueno, nosotros estamos con Tomás desde hace tres semanas del establecimiento de la sede donde nos alberga al instituto y estamos con el reclamo por el edificio propio. En este caso nosotros están construyendo, pero se quedó varado, después se continuó. Hay un problema de papeleo con las empresas que salen y con las que entran, en la cual se está viendo también que la empresa que salió dejó, no hizo las cosas correctamente. Hay dos vigas que se tienen que tirar, un contrapiso que se está cayendo, o sea que se está hundiendo por la mala compactación. Y bueno, justo hoy nos juntamos con los chicos del IES de todos los departamentos de acá de la provincia para poder reclamar todos por el edificio propio. En nuestro caso, en Andalgalá, hoy se está haciendo un corte de ruta y lo que se pide concretamente es que se haga presente alguna autoridad que esté relacionada directamente con la obra y que nos dé una solución. Se nos quiere involucrar, digamos, en cuestiones partidarias a lo que es el movimiento estudiantil en Andalgalá. Yo creo que como un grupo heterogéneo dentro de la sociedad, siempre va a haber diferencias políticas, pero para nada estamos influenciados por un sector partidario o opositor al gobierno como se quiere hacer creer en los medios. Eso lo dejo muy claro y traigo la voz de todos mis compañeros del Instituto de Andalgalá porque la verdad eso nos está afectando a nosotros como movimiento estudiantil, tratándonos de afectar en otras cuestiones que no vienen al caso. Nosotros, como lo dijo aquel compañero, luchamos por el edificio propio y nada más que eso. Que quede algo por escrito, que nos dé la seguridad de un proyecto, un plan de obra, que nos dé, digamos, la garantía de continuidad de la obra.